Música 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 Que onda Gret, como andas wey Vamos al otro capitulo A ver como nos vemos No lo funes Borres they Vale vale Juan lo puso Pero no te moleste Juan por haber borrado el comentario Todo tranquilo Ya sabes Todo tranqui A ver si no alcanzo a leer Porque Porque estoy aquí entretenido Cada vez que puedo Volteo Al chat a ver que onda Vámonos Alguien fuente está teniendo relaciones Algo así ¿Qué onda? Isabel Suena abajo, ¿no? No, aquí no se ha No se ha baneado a nadie No hemos llegado Regumento del mapa, gente ¿Este, güey, qué? Ey, men ¿Te sientes bien, güey? Oye, Joseph ¿Estás bien? Está bueno, güey Está bueno el juego, güey La tesis está chido, güey Ya casi no han sacado así Tiene el cobicho este, men Ya está llegando Ya está llegando Imagínate Que ya perdiste Ha superado el COVID Tres veces, gente Ya apenas uno Amañoso Pararlo ¿De qué hablan, güey? Algo en mí quiere convertirse A ver, güey No sé por qué Y no logro entenderlo Ok Es muy profundo Es como un instinto Cada vez más... Es lo del cerebro, ¿no? Este men ya está, ya lo perdimos, güey Es el sonido ese que a veces los controla Espera Me quiza esto Tres veces, sí, güey Ah, vale, vale, vale Andan, pero A ver qué está pasando aquí, güey Dan con todo, eh Pues ya empecé tarde, güey Y como yo te digo que ya estoy empezando a chambear, güey Me levanto bien temprano, güey Lo normal sería que iniciara a las 8 Se metió en el recinto de 5,000 Mariguanero de la esquina Andan bien focos Vale Vale, imagino que este es el... Bueno, este ya es el otro capítulo Vamos a ver Comenzamos Sin munición Sin vida Sin nada, güey Ah, sí, estamos bien Pero perdidos, güey Lo bueno Ay, ¿qué hay aquí? Serios, güey Ya se pasó el efecto, ya ¿Le dio el bajón o qué? ¿Le dio el bajón, gente? A hacer daño A hacer daño A hacer daño Todavía anda el chingado secundariano Ese que es el paciente Más me vale encontrar a los demás Sí, güey Tiene algo que ver aquí Pero súper Macizo, güey Vamos, no hay nada Una jeringuita Le cayó la paliducha Necesitan bajonear Al Chems Al Van El Chems ¿Por qué, güey? Pero, ¿cuál de los dos? ¿El perro mamado O el perro jodido? Ya se va a morir At Edison ¿Quién está por ahí? Además Necesito conseguirme Otros audífonos De 20 pesos Del 8, güey Para poder escuchar Las notificaciones Ahorita tengo Alto el volumen De la De la compu Para escuchar El La notificación Oh, no mames No mames Agáchate, güey Oh, güey No mames Con este poco de vida Que tengo Me va Estas jeringas A ver Vamos invictos Con esta madre La seguimos invictos Gente Nada más La primera vez Fue que me reventó Porque no sabía Ni qué onda De ahí en fuera Todas bien Todas bien Escapada Así, güey Nada más Escuche El sonidito Pum, pum Suelo, papá Bueno, que demoran En estallar ¿Qué es esto, güey? A lo mejor es el de la foto Que está allá Se va a inyectar El güey Está como que llorando, ¿no? La foto Al principio Cuando empecé, güey Como que no me acostumbraba A la cámara, güey Ya me acostumbré, güey No, mames Me vieron, güey No sé, mamón Deja el mazo ahí, güey Deja el mazo, güey Por favor, déjese el mazo No lo dejo Vamos, judíos Creo que ese güey De allá atrás No se enteró de nada, eh Vamos, judíos Sí, güey Está muy chido, la verdad Creo que sí está muy bueno Queremos que este capítulo No esté tan largo, güey Nada, por mí no hay problema Que estén Pero digo por el tiempo, güey Pero bueno, vamos Encendemos las lámparas Sin duda Vamos a jugar el 2 de este Sin duda, güey No sé si ya Terminando este O jugamos otro Y dejamos descansar tantito Y vamos Pero sí lo vamos a jugar Espero que esté igual que este O mejor Mejor dicho Se dio cuenta Y dijo Ah, carajo Yo me voy Ay, güey Ya me vio Estaba viendo el chat Y no me di cuenta Que este cerdo ya me ha visto Mira, güey No mames Que robo Que fucking robo Fíjate que tienen muchos Los movimientos De este Estos movimientos Que hacen, güey Me acuerdo que en el Resident Evil 4 Eran de cajón, güey No mames Güey Me escapé, güey Me escapé Pero les vale Que eso aquí Al juego Y dice Yo te pego Porque te pego Es pedo Arrarlo, güey Es que no Ah, sí Ahí tengo Tengo uno Juega el Love Dust Ahí lo tengo, güey De hecho No, creo que lo borré Para descargar otro Pero sí, sí Se puede Se puede jugar Creo que no es muy largo Este juego, ah Es que me gustaría jugar Juegos cortitos Chidos, pero cortitos, güey Para Pues Jugar el máximo De juegos posibles Necesito Eh, qué hubo, qué hubo, qué hubo Qué pasó No asusten, no asusten ¿Viste lo de Ángel? Eh, no ¿Qué fue? Qué pasó con Ángel Cantidad No es calidad Eso sí Tienes razón ¿Te imaginas que pudieras Streamar unas 5 horas al día, güey? Puta Juegos largos Los acabarían más rápido, güey No, no es muy largo Ok ¿Qué pasó con Ángel? Este ¿Rid? ¿Mandó mensaje o qué? Está flojo Litografía antigua Litografía arrancada De una puerta De piedra De la que hacía La que hacía Las veces De llave No manches, güey Pobrecillo, güey Ya van varias veces Que lo banean, güey La traje Que se hizo otra cuenta Ya Facebook Lo tiene La mira, creo Una llave, güey Una llave, güey Una llave También se pasó Me imagino que Me imagino que Facebook Borró el comentario Porque he visto gente Que ha hecho comentario Aquí, pero De broma, güey Jugando Y luego cuando Vuelvo a ver el stream Este, no está el comentario Pero como lo puedo ver Que, o sea Como en la pantalla Aparece el comentario En el chat Aparece en el gameplay Pues cuando vuelvo a ver El gameplay Aparece Pero en el chat Ya no está, güey Como que lo borra Facebook No sé qué Bueno, punto de control También no salió O sea que Bueno, como Mane lo banearon Vamos sin munición Espero que no haya Hay un boss, güey Porque Ah, mira La llave debe ser Para esto Oh, mierda Vale, vamos a cargar esto Además, ya es que lo tengo Lo bueno es que no le di un tiro A esta madre Una bola Escucha música De piano Aquí en esta puerta Ojo No fui yo Creo que a lo mejor Lo baneó Facebook, güey Al instante Facebook tiene un algoritmo Para ciertos tipos De palabras O conjugación De palabras Que lo detecta Al instante Banea, güey Porque O sea, no hay un güey De Facebook Viendo lo que pone Todo el mundo Es un algoritmo Esa madre Algoritmo Ojo Ojo, no fui yo Sí, fue Facebook Directo Vale, vamos a poder Ir, güey Y mejorar el personal Un poco Todo esa Veo que se preocupan Hay catacumbas encontradas Hay catacumbas bajo la iglesia El pastor Resalta la importancia Del asunto ¿Quién se encarga Del mantenimiento? Los hubieran encontrado En unos pasajes Subterráneos En la iglesia De Cedar Hill Y aseguran Haber visto Momias La parroquia niega El acceso A los historiadores Al considerarlo Un sacrilegio A mí me han baneado Seis veces Digo que Pinche Este Ángel También lo habían baneado Como dos veces Pero ese güey Tiene una cuenta aparte No sé No sé Qué onda Hay solo dos Fue la que sería El ejecutivo Mal Vale Ojalá Que podemos mejorar Este güey Seis mil Esto no me alcanza Para nada Para nada Esto no me alcanza Para nada Reserva Vamos a mejorar Esto Mejor 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 Las palabras Tipo Rempampanos Chispas Rayos Como las series De antes Las de Batman Vamos a guardar Aquí El guardián Ah Si se llama El 7 Te vale Recorcho Les Vamos a decir Recorcho Les Ahí se referencia A lo que me dijiste En mi voz Me lo decía En el que grabé Hoy a poco La verdad Hay que checarla Vale Aquí ya guardo Vamos al espejito Y puedo ir ¿No? Te voy a poner En un video De Dr. García Jugando tal juego Juega Ponle así No sé Jugando Darsus No 3 o algo así Ponle Dr. García De TV Azteca Jugando Darsus Y sale mal Así el Este El título Del video Vas a tener Muchas visitas Está duro Vale Ni pedo Y voy Super jodido De vida Tengo que poner 3 ¿No? Ok Ok Vale 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 Pedro Vinicius Buenas noches ¿Qué onda Mi buen Pedro? Bro Lo voy a apuntar Güey La neta Suena chistoso Me vas a decir Que no Piénsalo Güey Suena súper Sí Güey Dr. García Juega Darsus Y sale mal O algo así O Cosas ¿No? Algo así Güey Nada más Pones tu voz Imitando a ese Güey Ya es parecida Ya le da sus Sus lemas Que dice él Y puta Güey Va a estar bueno Güey Es de Brasil Amigo ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué cuentas? ¿Qué tal todo por allá? ¿Hace calor o no hace calor Donde tú vives? Aquí donde yo vivo Más Hoy fue el infierno Güey Hoy fue El laberno Güey Su madre Güey Vale Seguimos Bueno entonces En teoría Este sería El primer Boss Real ¿No? Pones No se muere No se muere Se murió Así es cierto Así es cierto ¿Qué juego este juego? ¿Qué tal? Está muy bueno Te lo recomiendo Güey ¿Tú no lo juegas? Buenas noches Aquí en la banda Aquí en la banda Luego Luego bilingües Aquí hay más gente Lo voy a matar primero Y luego veo Y luego veo ¿Qué pedo? Vale 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 Güey Ahí está Sin munición Un pinche precisión Pero de chango Güey Toma Güey ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Una trampa Aquí vamos Con la escopeta Corto alcance No te cierres No te cierres Buenas noches Vale Vale No juegas el juego Bueno es lo que yo Entendí Que me pusiste amigo Que no juegas Este juego Pero que mierda Es esto Güey Que clase De bujería Es esta Güey Me reventaron Güey No mames Me regresó hasta acá Güey Bueno Vamos por acá Me mató Güey Faja LOL Sí Güey No mames No me lo esperaba Güey No me lo esperaba Yo estaba esperando Entonces ese güey Si ese güey caía Se activaba la trampa O algo así Güey No mames Yo soy un güey Tranquilo Güey Porque pues aquí Hay muchas trampas Muchas trampas Yo dije no Pues vamos Relax Ok aquí pongo La de esa Y ya no avanzamos ¿No? Omite 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 Ah no puedo omitir Vale Ah se abrieron Dos puertas No solamente Una Ok Ahora cual Tome Creo que tome Esta No Vamos por esta Ya que más o menos Le sabemos Ok si fue esta ¿Dónde está Nuestro amigo Brasileño Ya se fue Este ¿De qué parte De Brasil eres amigo? Pedro Vinicius Gracias por ese Megafollow Yo speak Spanish Pedro Pero oye Debes hablar un poco De portuñol Portuñol ¿No? ¿Cómo ves? A ver Ah bueno Que ya llegué Perros Ok a ver Cómo está la cosa Aquí Ese güey Que está ahí Arriba Lo voy a reventar De una Porque No sé Cómo Salí un men Mames güey Que puntería De chancu Que tengo Si te moriste Ah güey Creo que sí Creo que ya no se crió La trampa Vamos a matar A este güey Lo matamos Al güey ese Creo que él Sí activaba La trampa Vale Me regresa Mi bala De sniper A ver A ver Nada porque el pinche sniper Es lento Si no Puta Un pinche pisco Va y paca Paca Dale papá Ok Por acá abajo hay algo Voy con escopeta Por si hay algo Ah el hacha El hacha Sí El hacha es buena El hacha es buena Es que güey Aquí hay trampas Por todos lados Aquí hay trampas Por todos lados Uy mira Mira eso Lo que te estoy diciendo Espero no morir Vamos invictos Asusta Estuvo a nada Estuvo a nada A nada A un pixel Estuvo esto A un pixel Es que este güey Lo voy a reventar La verdad no sé Si Sea necesario Pero no me la juego Lo siento amigo No es persona Ah son dos Son dos Ay güey Mierda Gasté una bala Gastamos una bala No jodas Me hizo cagada Me hizo cagada Creo que puedo bajar Por acá Suerte del 99 Bueno Baje que por acá ¿Te imaginas Que ahorita Este Se active Esta cosa O sea Gasté una bala Sniper Bueno aquí ya recupere Uff Jeringuitas Jeringuitas Balitas Vámonos Ay mira Ahí está Vámonos con toda Güey Pobre angelito Rit Entonces Lo banearon Güey Pobrecillo Güey ¿Qué es esto? ¿Esta caja? No mames Tiraste el hacha Güey No seas mamón No en serio Si la tiro Güey No mames Está loco Suerte del 99 Le dije Que se pasó Güey Luego me cuentas Güey Que Que más hizo Güey Para que lo banearan ¿Qué hubo? Se está yendo la luz Güey Era el enemigo La caja esa Güey Revisa Ahí No me jodas Güey Vamos güey No me quiero morir Creo que ya se calmó ¿No? Mamá me sigue Güey Sigue subiendo Hay que cerrar otra válvula Güey Hay que cerrar otra válvula Ay no seas mamón Güey ¿En serio te mueres? Güey Tengo que Yo pensé que siga vivo Güey ¿Qué se resta? ¿Qué se resta? Zona de veneno Coño En DS Comandarse Comandarse Ya se calmó Se calmó Perfecto Vale vale Tranquilos todos No pasó nada Gente No se alteren Vamos a investigar Bien el área Güey Si había una caja Ahí güey Y era el enemigo Bueno también Tenemos que guardar munición O por si se viene un boss Pues lo reventamos Con la mun Bueno con Balas y todo Pero así nada más Güey Como que no Bueno este ya casi ¿Qué más tenemos? Escopeta No tenemos nada Vamos a cargar esto Uy se tiró Valiente el men Tenemos la lamparita Y acá hay cositas Hay cositas Vale ahí tenemos una mina Escribir Como pero este auto Corrector antoja A mi pasa que el autocorrector Que escribo algo Güey Y me pone otra cosa Totalmente diferente No mames Güey En serio Güey Esta madre no les hace nada Güey ¿Puedo salir? Así Nada Nada Venga Ah Minches tiros piteros Que tira este güey Es que son dos Güey Ni pedo Vamos a tener que usar esta mina Güey Reventa No no güey Qué 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 güey Son bulímicos No sé si conviene mejor irse Güey Que pelear con ellos Pero es que no sé Qué me voy a encontrar enfrente Güey Por eso es que A lo mejor los reviento Güey ¿Cómo cambia de iluminación? Sí güey Ay güey Hay otro Creo que la puta escopeta De rato no le hizo nada A este güey Mames Que tiene dos cabezas Güey Dame armas Güey Dame balas No ya no tengo nada Güey Una mina al fondo Sí por la lámpara Creo güey Mira ahí no se ve nada ¿Ven algo ahí ustedes? Casi no veo nada Pero mira pongo la lámpara Y sí Aquí lo que pude haber hecho Cuando venían Reventar la mina Iban a reventar ellos No mames Güey Me pasé güey Es que a veces No sé si es la misma velocidad Que siempre aplica Pero bueno Me había estado salvando La verdad Ya era justo Que me explotaron una cara Güey Ahí hay otro Güey Güey Muchos pasillos Güey Es el 1% del 99 Sí güey Lo sé lo sé Hay una mina esto Que es ¿Cómo la quito? Neto Sí güey Yo no pensé Que hubiera demorado tanto Pero al ver el directo Vi que faltaban Veintitantos minutos Para acabar el directo Y fue cuando llegué Con el perro Es cuando llegué Con el can Ahí hacía falta Vale gente Seguimos güey Seguimos después Del refrigerio Más o menos Pero No sé por qué Ahorita llegué Y rápido Sí De hecho Al principio Le empecé a tirar puños O sea Pero era que se le agarra el busto Le pegaba en la cara Ahorita Ahorita es que lo maté Y llegué Y le empecé a pegar El puñetazo Güey Porque La munición iba bien Pero requiere un lanzacohetes El perro Vamos a sigilo gente Porque si No tengo Pero es que ya me vieron Dame Es en serio güey Es en serio esto ¿Tú cómo me viste güey? No puedo ir Darle un puñetazo En la cara Güey Qué puta mamá No me mató Güey ¿A quién güey? Ah El perro El perro No güey Pero ni siquiera Lo pude atontar Para que saliera corriendo El otro men No güey Espérate No güey Puta madre No Jódete güey Jódete güey Güey Estos güey Si están muy castrositos Venga 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 No te canses Que a lo mejor Queda alguien vivo Hay que darle su mauser Güey No mames En serio No se ve ni madres No se ve nada Está bien rara La pinche iluminación Aquí güey Se ve todo gris Aquí güey Ya se murió El palo Joder Bueno Me dio tan siquiera Estas cosas Ahora no hay que morir No esto No da ni dinero El perro entonces Nada pues Hay que se quede El Chingo perros Bueno Ahora Hace rato Me metí aquí Uy Si no Donde me metí De aquel lado Me la juego Venga Más preciso No se puede Güey Ese es el nivel Máximo de precisión En esa Es lo máximo Por fin Lo dejaste Para después Y este sábado Me compré El séquido Que bueno Está muy chido La verdad Yo no le avanzaba Nada porque Lo quiero Jugar aquí En stream En directo Ahorita estoy aprovechando El game pass Mi buen El game pass Ya sé que Ya lo tengo comprado Me acuerdo Me costó 600 pesos Me acuerdo Estaba en oferta No tenía pensado No tenía pensado En comprarlo tan pronto Pero estaba en oferta Y pues vamos No está nada mal Güey Ok Aquí fue donde morimos A manos de Estamos muriendo Por errores Propios Güey Como paso ahí A ver A mi me gustan Más los virotes Que explotan Estos 4 Muy bien Uno de ese Este caso Estos son buenos Ah Estos piden más El virote explosivo Y ese El virote explosivo Es una chulada Vale Vámonos Pues A 700 Es muy buen Precio De aquí Aquí en las ofertas Que han puesto No baja de 800 O si viene Vamos a reventar A ese pobre No mames No vas a dejar No vas a dejar Nada ¿Sabes qué Lo chido también Que las balas No como que No los alertan Los tiros Vamos a meternos Esto En serio Tiene que ser Puro Hedgehog ¿O qué? Vale ¿Ese güey viene? Son varios De hecho Es un chingo Si Se hace Con menos Piezas Maté a dos Tan siquiera Venga Te digo Por qué O te dejo Así Dime A ver Dime Ahorita Lo juego a quemar Quiero Surprise Vale ¿Por qué Los botas Y los puedes quemar ¿O qué? De un virotazo La chingada pistola Es la que Un bote Gigante Hay varios Hay varios No hay uno Son varios Hay que tener cuidado Llegamos del otro lado Le dimos la vuelta Al túnel Las escaleras Largas También ¿De quién No se ha habido Nada De Marisol No sé si te acuerdas Fue un tiempecito Aquí con nosotros Cuando estábamos En el Dark Souls 2 No supimos nada Bueno Yo ya no supe Era un arpón Se vuelve A matar Un arponazo Se vuelve Se vuelve De fuego Y hace De aquí Lato el enemigo No importando Donde des Pues sí Porque el fuego Los quema Al instante Aunque si lo doy Con una antorcha Pum pum De uno Los mato Aquí hay otra carita Tengo que conseguir Las tres Para Perfecto Vale 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 Por aquí Entré Y por aquí Salí No Vamos Al otro lado Es más Lo voy a poner De una vez Aquí No es Es aquí Solo queda una Solo queda una Y voy a guardar No sé si se guardó La verdad Ese fuego Pero en virote Sí, sí, sí Sí pues A larga distancia Le pegas Vamos a mejorarlo Entonces No tengo nada Amiga No tengo nada Saliré aquí Cerquita Sale carísimo En serio Pero si está roto Lo vale Lo vale Y como Lo mejoro We Virote Arpón Es este ¿No? A ver ¿Cuánto vale? Vale Tres mil Ok Ok Lo voy a mejorar Todo lo que da Vale A ver ¿Hasta dónde Lo llegamos? Nos vemos Amiga Nos vemos Amiga Te vas a romper Te vas a romper Le vamos a dar A ese con todo Ya A ver Hay trampas Me parece que no hay nadie Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir Te vas a romper Te vas a romper Sube ahora no Y sube Y una grabación ¿Qué más hay? ¿Qué más deje? No sube No sube No, no, no sube No, no sube al máximo Ahora ya Valí madre Porque vamos abajo ¿Por aquí? ¿Sin pedos? Ok, perfecto Súbete a la trampa Me subí Esa cucaracha Ese adulador Que vive de mí Y se aprovecha De mis investigaciones Debo averiguar Cómo consiguió La combinación De mi caja fuerte Pero ahora No hay tiempo Para eso Me falta poco Nadie puede ver Los datos jamás Son míos Son míos Uy, una trampa Arriba está algo No manches Subí Y no No manches A lo mejor Es esta trampa Que dijiste No, no Va a ser la otra No 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 De una La reventamos Arriba estaba algo Está mal Ahorita a ver si regreso Punto de control Vale Ahorita regresamos Ahorita regresamos Debe de ser una trampa Como hace rato No Cereza murió Se puede regresar Tranquilo Ok, vale Una trampa ahí Ok Ok Una botella Ya Ya tiene rato Que nos mato En sigilo Estoy usando Muchas balas Y eso No está bien Allá arriba Hay algo No mames No mames Púrale Púrale No mames Está mamadísimo Sube No seas mamón No seas mamón No seas mamón No seas mamón No 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 La trampa Y aquí estoy Como se activa Este LP Como se activa Esa trampa Ahora Esa trampa Creo que Nada más Es de una vez Al voy a amar Para acá Venga Venga No te pongas A hacer eso Güey No Me dio otra Con el mecanismo Sí, sí Ya me di cuenta Ya me di cuenta Con el mecanismo Se cayó Y todo Tómatelo Adiós Adiós Ah, se abrió Esta puerta Ok De aquí vinieron Ah, sigue uno vivo Sigue uno vivo Pero lo correcto Sería que Nada más No cayó Joder Güey Le quedó Acabé La abeja Todo Quiero un gas No me dejaron Cosas Dejaron cositas Güey Balas De escopeta Ok Bueno Lo correcto Es que todos Hubieran caído Güey Pero bueno Uno por uno Ya No pedo Pasa nada Más escopeta Vamos a cargar El arma Güey Más cosas Allá abajo No sé si es por aquí La verdad No creo Va a ser por la puerta Oh no Güey Activé una trampa Activé una trampa Esto ya valió Hay que ir lento Aquí Mira que hay otra Ah mira Esto me iba a tirar Ok Hay bombas Por todos lados Aquí Espero que Que sea algo bueno Ahí Reviso bien Ahí no hay nada Allá adelante Debe estar lo bueno Estas bombas Son Difíciles Esta bombita No me explote No subía nada Ni siquiera Se veía el píxel De lo que me faltaba Para que explotara Vale Parece que vamos bien Ok Claro Aquí es donde Estaban las de estas Perfecto Para mejorar el virote Güey Vamos a ir revisando Bien A ver Que pedo Bueno Parece que es todo Ahora si Es todo Ahora si Con calma Abrimos esto Ok No mames A ver A ver Si Podemos aplicar la del cantinazo Güey Serillazo 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 No mames No lo tiró Serillazo Güey No Tampoco lo quemó Toma Una merda Que chingas a tu mouse Güey Tenga A zarvalas Con este Güey Vale No tengo De esas Ni pedo Güey Tiene un serillazo Ahí Güey Tiene un serillazo Toma ¡Vamos! Ya murió, ya murió, ya murió Ya casi terminó el gato, en serio Ah, este no estuvo tan largo como el otro Mira, se ahogó aquí Pero es por acá, ¿no? Ah, vale, vale, ya casi llegamos Ah, mira, vi una trampa, estoy seguro que A ver cómo estaba la cosa ahí Eh, para el sabido Gasté munición a lo, güey A ver cómo me va con el men este, güey Aquí se abrió la puerta Qué loco Qué loco Punto de control, ok Vamos a hacer reencuentro Vale Vamos Vamos a morir Güey, pensé que iba a salirme ahí el güey ese Es una joyita Oye Voy a ir por lo que me dijiste que estaba arriba, ¿no, güey? Creo que por aquí era, ¿no? En teoría no debería de haber ya enemigos, güey En teoría, güey Sí, 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 sí Ahí se voy, ahí se voy Tiene lógica Suben, por favor, suben Es el mapa, es el mapa O eso ¿Qué es eso, güey? ¿Era esta, güey? Esta no era, güey Los certificados de cura En un pilar Ah, ya Este caíste, güey Se cayó este, güey ¿La llave no cayó? No cayó Creo que la llave está ahí, güey Llave, por favor, estate ahí Ahí está, ahí está Perfecto, perfecto Ya tenemos dos, ¿eh? Podría ir, de hecho, güey Voy a ir, güey Para, este Para ir a Sí, sí Voy a ir por munición Pácticamente No te canses, amigo ¿Por dónde era? Es aquí, güey Vamos por la munición, güey 4.400 4.400 4.400 10.000 10.000 pide Vale, 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 vale Vale, vale, vale Sí lo podemos conseguir, ¿eh? Es por aquí Es por aquí ¿Qué problema tiene? No tengo nada, amiga Ah, balas de pistola No Ah, bueno, sniper 8, güey 4 Me las llevo todas No dejo nada Un virotito Claro que sí Vámonos Ah, me la por ahí puedo salir No necesito ir hasta allá Perfecto Guardamos Aceptamos Y vámonos Recio Vale, pues no demore mucho En este capítulo, güey Es calor, güey Es calor Vale Ok, vamos Se viene voz, se viene voz, se viene voz Vamos a reventar con esto Me asustó el Pichu Ahí es Me asustó el Pichu Ahí es No, no, no No, no No, no Estoy muerto, güey Güey, qué pedo Ay, maldito Es que la pinche cámara está un poco rara, güey Pero bueno, vamos Bueno, me dejó desde aquí Guardé, güey Porque si no iba a tener que hacer toda la mejora Otra vez Che, vato tramposo Vamos Llegamos cansados ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo andas? Erickson ¿Qué onda, güey? Llegaron a lo bueno, güey Contra el bot Juan ¿Ya estás con el guardián? Ya, ya, ya Vamos A la mierda Pues si me mata por el chat Ya, ya, ya Ah, no, no te preocupes, Ángel No, no te preocupes Ya lo sabes, güey Tranquilo, güey Joder, joder Segunda, güey Ah, 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 Leslie Estás a salvo ¿Dónde está? Kit, kit Kitman Ah, que lo volvió ¿También está aquí? Kit, kit ¿Se encuentra bien? Está bien, bien ¿Vender historias a 10 estrellas? Apártate Voy a abrirla ¿Cómo está eso, Erickson? ¿Cómo está eso, eh? Ah, mira Estas son como las cabezas Abrirla Abrirla Dijo el maldito Este güey No, espera Mierda Todo loco Este güey A poco, güey Debe ser Buenas historias, güey ¿Qué me quiere hacer? Tomame Tomame Es lo primero Vale, agarra esa madre No mames Voy a morir ahogado aquí Tienen como pan caliente Mierda wey Mierda, voy a envenenarme Agarra la puta válvula wey Vale, creo que se abogó esa puerta Esa no está abierta Jefe caja El bots jefe Vale, esta madre sigue subiendo Donde hay que encontrar la válvula Espero que no salga La verdad no tengo munición Así como para Es que no se quiere morir Tenemos por pegarla No wey, no hacen mamadas Eso no quiero No quiero este No mames, no le hace nada No mames No wey No te pases de mamada Levántate, levántate Que peleas Se inmoló el cerdo este Para poder matarme Joder wey Joder wey Efe wey Efe wey Efe Efe Por ahí vamos, por ahí. No mames, aquí mueres, ¿eh? Tengo que bajar la contaminación, güey. Por aquí para bajar aquella. No, 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 no. No, 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 no. Mala madre. A ver este güey sin mola, ¿no? Vamos, vamos. Mala madre, está difícil, güey. Es que no se quiere morir. Déjame las que necesito piezas para hacer virotes. Vamos a hacer de esos, güey. Vale. Vamos a hacer de esos, güey. Perfecto. Ok, parece que aquí no hay nada más. No hay nada más, que nos vamos. Ok, ok. Está perfecto. Es mejor virote. Ya tuviste el primer encuentro con... No, güey. Ya la vi un cuarto que estaba súper contaminadísimo, güey. Aquí era, ¿no? Vale, sí, aquí era. Mira ese cerdo que está rompiendo las válvulas. No te pases de lanza, güey. Mierda, necesito huir. Tómate. Tómate. Perfecto. Y dame... Las herramientas. Tú sigue tirando chingaderas, güey. Que yo sigo recogiendo. Aparte puedo agarrar esto Y esto No mames we No en serio siguen saliendo we En serio siguen saliendo Ok aquí fue donde rompió Este wey entonces vamos a ir por la otra Mames Que más gases wey De esos no querían Deja de tirar chingaderas we Deja de tirar chingaderas Vamos a farmear un poco Abuelas ahí está Wey porque nada más tengo dos Matarlo si o si Por qué wey por estas madres Por eso wey Por eso wey Ya lo agarré wey Ya lo agarré wey Ya lo agarré wey Y ya lo agarré no mames Tengo que hacer wey No mames no lo agarré wey No mames no lo agarré No mames no lo agarré Y ya lo agarré Ah la mames Es que el wey sigue tirando Más mal En serio no puede correr más rápido que dos muera porque no tengo más y sebastián vamos sebastián vale, ya no vuelve a salir no mames no mames estamos farmeando estamos farmeando, vamos sebastián wey pinche sebastián wey no mames wey creo que se le haya hecho daño no me lo contó como hit wey no me lo contó el puto juego me tiró a pejado ¿puedo regresar ahí? ya no mierda vamos por los virotes ¿de qué? espérate espérense modo farmeo activado wey si wey pero si sigo de pendejo wey me va a terminar matando y vamos a darle más este es el bueno y vamos a crear si sale todo chido esta madre me voy a ir pero super wey super mamadísimo wey el puto juego lo voy a jugar en modo fácil ya wey si sale todo bien wey no mames wey no mames no mames no mames tengo un virote wey tengo un virote na mas este wey a vivir agresivo wey puede ser el fin de sebastián yo creo que ya nos vamos después de esto mierda wey estoy asustado wey no mames aquí nada mas me lo asusto wey wey voy a traer para acá te imaginas que mato todas las putas caja ya wey ya me voy wey ya me voy puedo morir en cualquier momento wey estoy seguro que ya estoy cerca de la muerte ya vámonos wey ya vámonos wey no mames wey a la mierda hice un cagadero aquí wey ya wey por ansioso me van a matar wey por ansioso me van a matar wey wey pasa en medio estas madres buenas wey cierra loco cierra wey no mames si salgo si guarda controla ahí wey guarda guarda que diga punto de control guardado por favor wey ya mame wey no dice wey para el punto de controla huevos wey huevos wey no mames vamos super chetadisimos wey bien bien ya vete bro la forma de hacer billetes man esta oportunidad ya wey corre vámonos a la chingada no wey no mames wey me fui me fui chetadisimo wey fui mamadisimo de ese lugar wey no mames wey soy multimillonario ya wey espero que gasté munición bueno virotes a ver si puedo hacer mas porque eso los mataba de dos eh en uno no es nada malo vamos a meter nuestra pinche jeringa wey no mames no te vayas a convertir tu wey no mames wey porque me rompe el que es ahorita wey no tengo nada de munición gente nada wey wey no mames wey no mames no mueras por favor te necesitamos llegar al espejo wey vale se fue la pibesa madre es que veo que subiendo la caja es como mueres chúpate esa chúpate esa que hubo al fin te dije mejor el virote si wey joder wey que hay en la caja que hay en la caja wey vale wey imagina si me hubiera matado wey si estaba jugoso que me hubiera matado no mames wey si ya tenía un chingo de lana wey pero la avaricia de que bueno no de lana sino de esa mapa mejor personaje wey la avaricia de que no mames hay mas hay mas hay mas ya cuando vi que era así que la munición ya estaba super escasa wey siento que me la jugué wey me la jugué cuando ya tenía la mitad de lo que de donde esta cuanto tenemos ala madre 12 mil wey de cero que teníamos si ya fue una chingadera wey no mames a ver abajo no hay nada ah prendeme la luz por favor más todavía acá no puedo ir no no se puede no se puede vale no me preocupo bueno eso eso ya fue una chingada si wey me ha matado no mames wey y por mis tonteras porque cuando ya había farmeado ya la había farmeado bien wey me hubiera ido wey pero no le seguí le seguí wey pues no las jugamos gente no salió wey esta bueno el juego si wey esta bueno wey esta muy bien wey la verdad aquí hay cositas vale vale parece que no hay nada más seguimos venga wey oh su madre que buena wey que capítulo 7 completado gente esta buenisimo wey esta muy bien wey de hecho ese es el de la caja ese es el que matamos vale guardar wey de hecho no tenía pensado la verdad voy a acabar en este capítulo no tenía nada pensado acabarlo sale gente cuídense descansen wey mañana que 10 mañana es viernes mañana es viernes gente pues dale descansen wey que se la pasen chido mañana si todo sale bien aquí vamos a estar gente cuídense ángel rey quien más estuvo por ahí este erisson también lo vi que andaba por ahí wey vale nada mal wey ya llegamos ya casi bueno llegamos tres sesenta y tantos seguidores ya llegamos a los cuatrocientos cuídense banda descansen llegaste a lo bueno ángel vale descansen que se la pasen